A Pedrito le gusta el quesito y a Brasiliano le encanta el banano A Teresa le gusta la cerveza y a Carlina le encanta la gallina A Pachito le gusta el huevo frito y a Carlitos le encanta el bizcochito A Isabel no le gusta la miel y a Marisol le encanta el frijol Y a mi me gusta, y a mi me gusta, y a mi me gusta, y a mi me gusta La carne asada, también guisada, la choriza da, las empanadas con ensalada, la mermelada y alguito más A Pedrito le encanta la cebolla y a Neptalín no le gusta el ají A Nazaret le encanta el ponqué y a Carmelita el coco y la velita A Agustino no le gusta el comino y a Martiniano le encanta el marrano A Genoveva no le gusta la breva y a Raquel le encanta el pastel Y a mi me gusta, y a mi me gusta, y a mi me gusta, y a mi me gusta La carne asada, también guisada, la choriza da, las empanadas con ensalada, la mermelada y alguito más Y a mi me gusta, 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 y a mi me gusta Con ensalada, la mermelada y algo más